La reflexión es muy escueta porque solamente he recibido el dato de que estarían ofreciendo lo que venían haciendo, un 15%, que eran los valores que se venían estimando, al cual se le agrega una suma que en principio sería no bonificable, remunerativo no bonificable, y que parece ser que llegaría a valores de 24, 25 o 26%. Mi opinión es que es una propuesta muy escueta, no llegan los valores expectantes que nosotros tenemos con respecto al salario, si lo compara con la inflación que se va proyectando, que ya todo el mundo habla del 40% más. De todos modos, vale la pena confirmar que la Comisión Directiva del Gremio ha convocado una asamblea para el día de mañana, a las 10 de la mañana, para analizar esto. Y yendo al otro terreno, justamente este de la toma, por un lado un sector con militancia y con compromiso, juntándose en el ámbito de la universidad pública para defenderla. Por otro lado vemos el grupo autodefinido como antitoma, pidiendo todo lo contrario, que se abran las puertas del aula para empezar a debatir y a defender la universidad con las puertas abiertas. ¿Vos en qué reflexión te merecen estas dos posiciones? Bueno, a mí me parece muy acertado esto de defender la educación pública. Y bueno, si yo tengo que optar entre las dos posiciones, me inclino por la posición de que aquellos que se reunieron en la universidad, debatieron y decidieron la medida de toma, han dado muestras claras de un funcionamiento democrático y participativo. Y eso quedó de alguna manera demostrado en la última asamblea de antes de noche, el cual el funcionamiento ha sido excelente.